Bésame Mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos muy dentro de mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Muy lejos de ti Cualquier 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 Cualquier